¿Cómo van a elegir los partidos políticos a sus candidatos en las elecciones de 2018? ¿Por qué ninguno de los nueve partidos se atreve a ir a una consulta abierta? ¿Miedo a la democracia? ¿Logrará el Frente Ciudadano elegir a sus candidatos sin dividirse? ¿En el PRI el tapado será el que se ve? ¿En Morena? ¿Quién tiene dudas? Esta noche en Desde la Trinchera, Rubén Cortés y un servidor vamos a hablar del tema de los métodos, mejor dicho, que tienen los partidos políticos para elegir a sus candidatos, en particular el que va o el que quieren llevar a la presidencia de la República. Para ilustrarnos, ayudarnos a reflexionar sobre este importante tema, está con nosotros el maestro Gabriel Díaz, él fue catedrático de la Ibero, fue director del Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y bueno, comenzaré por resumir que ninguno, ninguno de los grandes partidos va a una consulta abierta en principio. El PRI hará convención de delegados, lo anunciaron hace poco, el Frente está por definir el método, pero como son tres partidos, pues no tendrá que ir a la militancia, seguramente terminará siendo una decisión cupular o en su defecto. Si no pudiera llegar a cuajar este Frente Ciudadano por México, precisamente porque no se pudieran poner de acuerdo en quién es el bueno y quién no, irían el PAN a una elección de sus militantes y el PRD a Consejo, pero hasta el 14 de febrero, lo que significaría una gran desventaja para el que tome esa ruta. Un primer comentario sobre esta reticencia a ir a consulta abierta. Ah, pues mira, yo creo que ya está, como estamos ya en las vísperas de la elección, aunque el año electoral ya comenzó, esta etapa es crítica porque los partidos tendrán que decidir quiénes van a ser sus abanderados, a las distintas representaciones, alcaldías, etcétera, y lo acabas de mencionar, es la elección históricamente que más cargos tiene en juego, y los partidos tendrán que procesar una cantidad de información, y hasta ahora los que han dicho abiertamente cómo lo harán, ninguno, como tú lo mencionas, ha elegido hasta ahorita la vía abierta. El asunto es que la obligatoriedad que tienen los partidos por lineamientos es que tienen que tener un método de selección interna, y hay una prescripción de carácter persuasivo, de que además tiene que ser democrática, aunque nada obliga a que internamente los partidos tengan los métodos que les vengan, ganan, que ellos les sean convenientes. Por ejemplo, Ochoa ha dicho que en el PRI van por la convención de delegados precisamente porque eso ha aprobado en el pasado ser determinante para no dividir al partido. Se llama liturgia. Se llama liturgia. Y el lenguaje popular se llama dedazo. Bueno, convención de delegados, ¿por qué? Porque el partido no se divide, ¿no? Los candidatos de unidad, y así lo van a hacer, desde el candidato presidencial hasta los demás. Y mencionabas, Pancho, muy bien que el asunto del frente va a determinar el método de selección de los partidos que lo integran, particularmente del PAN y del PRD, MS por supuesto también, el PAN ha dicho que será la militancia la que va a decidir, pero que como van enfrente, tendrán que decidir colectivamente cuál va a ser el método y tendrán que apegarse a él. En el escenario, como tú mencionabas, de que no se constituye el frente, pues cada partido hará, y el PAN ya ha dejado ver que lo hará a través de cuestión interna, ¿no? Habría que precisar, faltó uno, y no es menor, es morena, pero ahí el método es... No hay método. Consulta al mesías, o como el dueño... Es la consulta impector, como de hablarlo de liturgia, ¿no? Es normal, o sea, yo creo que los partidos pueden hacer, son partidos, son organizaciones, y ellos lo harán a su manera, como mejor se sientan cómodos. El presidente dice que los periodistas se sienten cómodos así, que ellos son como la iglesia católica, que se sienten cómodos, que siempre le ha funcionado desde hace años, y que la misa se mantiene igual, lo único que ha cambiado... Nada más un paréntesis, cuando abrieron la elección, les fue muy mal. Les fue muy mal, por eso dice que se sienten más cómodos así. Yo, uno de los problemas que veo es en el frente. Yo creo que el nombre le está jugando una mala pasada, porque yo creo que es una trampa, eso se va a volver contra ellos como un boomerang, porque no tienen por qué decir que es un frente ciudadano, es un frente opositor, y punto, frente amplio. Hay millones de nombres que pueden hasta copiarlos ahí de Google, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un frente ciudadano es el ruido que va a haber, que está habiendo, porque, bueno, en el frente Moreno Valle, el panista le está diciendo que haya una elección abierta, ya que es ciudadano. Mancera acaba de decir ayer, Miguel Mancera, el jefe de gobierno, acaba de decir que ya los tiempos se están ya haciendo admonitorios, algo así, fue una palabra que usó. ¿Y por qué? Porque es ciudadano. Luis Castro, del panal, que no tiene vela en ese entierro, dice, pues yo también quiero porque es ciudadano, y yo quiero que haya una elección abierta. Yo creo que es el único partido, o la única organización, o el único frente que va a tener un problema semántico a la hora de... Sí, pero ustedes recuerdan de la teoría de los partidos, de la famosa ley del hierro, de la oligarquía de Robert Michels. No importa lo democrático que sea el partido, acaba siendo una élite la que lo dirige, ¿no? Claro. Y creo que ningún partido escapa a esa regla. No digas que es ciudadano y punto. Mejor que dices, de manera honesta, es una liturgia que tenemos hace mucho tiempo. Pero no crees, Rubén, no crees, Pancho, que el Frente ya tiene más o menos pactado, por lo menos la figura central, quién va a ser el candidato. Ya se sabe que va a ser Ricardo Anaya, el candidato. Porque si no, es el Frente, como dicen, hasta que el candidato lo separe, ¿no? Claro, va a ser. Yo ya tengo mi idea ahí. ¿Cuál es? Mi idea es que necesariamente va a ser el presidencial, va a ser el pan, porque es el partido que mayor intención de voto recoge. La negociación me da la idea de que la candidatura en el Distrito Federal irá para el PRD. Y por ahí, en los papeles que han difundido, se están proponiendo la creación de una jefatura de gabinete, que esa sería para el MC. Sí, concretamente, bueno, el mejor posicionado en el PAN, por el control de la estructura que tiene, por la salida de Margarita, porque es Ricardo Anaya. Sin embargo, las encuestas nos muestran que Ricardo Anaya sí ha sido sacudido por esta campaña que le han desplegado en los medios y de julio para la fecha ha caído siete puntos. Entonces, apostar por un candidato que va a la baja está difícil, sí. Entonces, yo veo ahí una posibilidad de que se pudiera colar Rafael Moreno Valle. ¿Qué pasa en la del frente? Alejandra Barrales está puesta y ha dicho claramente que ella no se baja para darle el paso a Ricardo Monreal, que de acuerdo a una encuesta es el mejor posesionado de todos para ganar la elección. Pero hay otras que también ponen a Monreal, lo posicionan bien. Y bueno, el MC va ahí de relleno en un esfuerzo porque no vaya a perder el registro. Es muy fuerte en Jalisco, sabemos que ese es su bastión y que Enrique Alfaro está muy, muy bien posesionado. Tiene un Estado, tiene la jefatura de gabinete en el DF, pues está bien, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿Jefatura de gabinete? No. Nacional, eso lo van a... Es la figura para la reforma política que están planteando ellos. Claro, le va a ir muy bien. De un gobierno de coalición. Un partido pequeño, le está yendo mejor que al partido del trabajo, ¿no? Bueno. ¿Tú te refieres a los acuerdos que he aburrido en el norte o a qué te refieres en los últimos coches? ¿Cuál de Aguascalientes? ¿Cuál de Aguascalientes? No, pero en todo caso la negociación del candidato del frente es una negociación cupular, ¿no? No hay estatuto, no hay regla. Yo creo que va a ser una decisión cupular y van a ser una especie de... ¿Quién está mejor posicionado? Por encuestas, vamos a ver que se sacan de la chistera, pero yo estoy ya convencido de que ese asunto está ya procesado arriba. El problema va a ser que la militancia acepte. Claro. Entonces, ahí es donde yo le veo dificultad y este asunto, ayer le preguntaba yo a Alejandra Barrales precisamente esto, si Anaya sigue a la baja, ¿van a apostar por él? Me dice, pues ojalá y no, no siga a la baja. Ojalá y no siga a la baja. Ojalá y no siga a la baja. Ojalá y no siga a la baja, espérame. Y dice, y dijo también, le digo, y riesgo de fractura habría. Y me volvió a decir, ojalá y no. O sea, no me dijo no. O sea, son buenos deseos. Bueno, Miguel Mancera está exigiendo una elección abierta. Moreno Valle está exigiendo una elección abierta. Los únicos que no están exigiendo una elección abierta son justamente Barrales y Anaya, que son los que hicieron el frente para ambos, para ellos dos. Pero la vida manda, la vida manda y no necesariamente lo que decidiste en julio o en agosto se va a mantener antes del 15 de diciembre. Pero definitivamente yo sí creo que es muy arriesgado ir a una elección abierta. Hay muchos ejemplos. La memoria no los traiciona. El PRD cuando fue a la elección, terminaron muy mal. Acuérdate, dale un madrazo a madrazo. Pues no, que no se hace y punto. Ir a una elección abierta es caro. Los partidos pueden hacer lo que ellos entiendan, son organizaciones. Yo insisto en la parte esta de la trampa semántica en la que cayó el frente. Pero no, a ver, ellos también son ciudadanos. Eso no hay que perderlo de vista. Lo que pasa es que lo agarran como divisa política el hecho de que se presente como ciudadano. Hay gente que está en un gobierno seis años, deja de participar como secretario de Estado o secretaria de Estado y después regresa y dice, yo soy sociedad civil. Pero sabes que yo estoy de acuerdo contigo. Yo tiendo a pensar que los partidos políticos en su régimen interno que incluye a quién van a elegir como candidato deberían ser autónomos. Es su problema. Es su comportamiento en público, en cambio, es muy democrático y conforme a las reglas. Así es. Internamente a lo mejor en la red lo que más les convenga es el mejor para todo. No tiene por qué jugar con las palabras. No es que eso no lo eligieron democráticamente, por tanto, no es una... Pues no, yo creo que no. Lo que pasa es que sí es ejemplo, siendo entidades de interés público, deberían, yo creo que en ese sentido, deberían de dar un ejemplo de pulcritud democrática también al interior. En todo caso, agradezco la franqueza, por llamarla de alguna manera, de los priistas que dicen, pues sí, así somos y así hemos sido. Es lo que mejor nos ha funcionado. Y así vamos a hacer, ¿cuál es el problema? Y eso es, digo, si nos podemos hacer una revisión, realmente el partido que algunas voces disidentes fuertes como la de Ivona Ortega, es el partido que menos hacia el interior, menos choques trae. El PAN, pues ya todos conocemos, fue una fractura la salida de Margarita Zavala y el PRD, pues mira dónde anda. ¿Y cuál es el partido más cohesionado? Morena, donde no hay ese tipo de problema. Eso es una maravilla. Ese no es partido. Ahí la solución es Inpector, a ver cuál traigo Inpector para que sea la cosa, ¿no? Y nadie lo discute. Y lo sé, y hay que recordar el método, es muy original, la tómbola. Solamente hay tres partidos que quedan ahí de la vía jausanza, partidos con una PRI, PAN y PRD. Los otros son partidos familiares, ¿eh? Sí, que tiene el linaje. Y con esa reflexión de nuestro querido socio, socio cubano, nos vamos. Maestro Gabriel Díaz, muchas gracias por... No, no, gracias a usted. No, menos maestro, ¿eh? No, por favor. Buenas noches.